Aquí comienza Juntos con el Alcalde, información, actualidad, servicio social y diálogo ciudadano, porque Juntos con el Alcalde sabemos que en Río Negro avanzamos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Nancy Pineda y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Juntos con el Alcalde, el espacio institucional de la Administración Municipal de Río Negro. Juntos avanzamos más. En Río Negro, Juntos avanzamos más. Entrando en materia, les informamos que se inició la obra de modernización vial Belén Fiscalía, la cual se ejecuta gracias al pago de valorización de los contribuyentes. Esta vía contará con más de 2 kilómetros de longitud, 4.4 kilómetros de andenes y 2.2 kilómetros de cicloruta. Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial, Carlos Andrés Gómez Franco, nos cuenta. Contándole a la comunidad que el reinicio de las obras de estos dos tramos tan importantes de acceso al municipio de Río Negro, como es el tramo 8 y el tramo 12, desde Belén hasta Fiscalía, ya se reiniciaron obras. Estamos inicialmente en traslados de redes, tanto eléctricas como redes de gas. Les contamos también que se habilitó la entrada a Río Negro por la vía, el tranvía, sector El Reloj. Recordamos la importancia del autocuidado para protegernos y cuidar a los demás. En Río Negro estamos juntos con el alcalde. Luego de dos meses de revisión y 16 horas de deliberación, fueron elegidos los ganadores de la convocatoria de Estímulos Juntos Creamos 2020 de la Subsecretaría de Cultura. Escuchemos a Manuela Ocampo, ella es la subsecretaria de Cultura, quien nos cuenta cómo fue este importante proceso. Estímulos Juntos Creamos 2020 estuvo abierta hasta el 30 de junio. En esta se erradicaron 170 proyectos y la selección de los ganadores fue mediante el criterio de cinco jurados que fueron previamente seleccionados por medio de una convocatoria pública. Profesionales en las diferentes artes, en música, artes escénicas, literatura, artes plásticas y audiovisuales. Ellos fueron seleccionados por su formación, por su experiencia, por su reconocimiento, pero sobre todo por su trascendencia o lo que le han dejado al municipio de Río Negro a lo largo de los años. Ustedes, los rionegreros, son nuestra razón de ser. Juntos con el alcalde. Y mucha atención porque ustedes eligen cómo se invierten los recursos de sus barrios o heredas. Entregaremos 8 mil millones de pesos a las comunidades mediante la presentación de proyectos de inversión. Para conocer todos los detalles, los invitamos para que este sábado, 29 de agosto, sintonicen a las 9 y media de la mañana el programa Juntos con el Alcalde en Río Negro Estéreo 104.4. Río Negro en buenas manos. En Río Negro, juntos avanzamos más. Y continuamos en Juntos con el Alcalde con una excelente noticia. La Secretaría de Hábitat abrió una convocatoria para mejoramientos de vivienda en zona urbana. Escuchemos a John Dairon Jaramillo, secretario de Hábitat. Estamos convocando para hacer 200 mejoramientos a los hogares del municipio. Solamente la parte urbana. Es un convenio realizado con el Ministerio de Vivienda. Y algo muy importante es que las inscripciones pueden realizarlas a través de la página web www.rionegro.gov.co. También se pueden dirigir a la Secretaría de Hábitat o llamar a la línea 520-4060, extensiones 1334 y 1336. Actualmente, la Alcaldía de Río Negro, a través de la Secretaría de Planeación, viene realizando dos importantes pilotos de calles conscientes. Uno en la Carrera 48, ubicado entre el Hospital y San Francisco, y el otro en San Antonio de Pereira. La Secretaría de Planeación, Catalina Castro, nos cuenta sobre el avance en San Antonio de Pereira. En este proyecto piloto de urbanismo táctico en San Antonio, el segundo que estamos haciendo, hay tres elementos importantes a resaltar. El primero, el cuidado del peatón, segregar el peatón del vehículo. El segundo, apoyo a la reapertura económica de las zonas comerciales. Y como tercer punto, poner en valor los elementos culturales que tiene San Antonio de Pereira. Por ahí finalizamos el espacio de la Administración Municipal de Río Negro, juntos con el alcalde. Recuerden que el pico y cédula para hoy corresponde a los números finalizados en 1, 3, 5, 7 y 9. Nos sintonizamos el próximo lunes a las 6 y 20 de la mañana. Que tengan todos un excelente día.